El gobernador Omar Gutiérrez presidió junto al intendente capitalino Horacio Quiroga el acto central conmemorativo del 25 de mayo que se desarrolló frente al monumento al libertador José de San Martín en el centro de la ciudad de Neuquén. Si ese fue el principal legado de aquel día y si todos tenemos claro que es en el marco de la pluralidad de la libertad, de la independencia de la autonomía que se construye y se defiende la soberanía de la patria y de la república debemos todos comprender y poner en la coherencia de los hechos ciudadanos que se construye futuro, en la unidad en priorizar el interés colectivo y entonces el instrumento y el puente son los acuerdos. No hay posibilidad de construir futuro si la dirigencia o el país está agretado o confrontado lo hay en la medida en que todos nos reconozcamos hermanos de esta causa y esta casa que es la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!